Hola, mi nombre es Álvaro de la Fundación Pasos que Transforma. Pasos que Transforma es la posibilidad para que jóvenes con potencial estratégicos puedan hacer a programas de formación que sin nosotros sería imposible. Es así como tenemos programas para implementar el desarrollo de estos jóvenes. El Instituto Brooklyn, que es un programa de formación académica en inglés y en francés, pero con un énfasis en educación y fomento de liderazgo, y el programa Afro de Colores, que es un programa LGBTI para implementar el respeto por nuestra comunidad. Es así que nace la posibilidad para que jóvenes puedan acceder a nuestro programa a través de una unidad de emprendimiento que es la Teos y Negra. Con nuestra fundación promovemos la educación y el respeto en el distrito.